El proyecto cuenta con un financiamiento destinado por el país para el cambio de la matriz energética. El proyecto está previsto para la entrega de 100 kilos y en este momento se están entregando 60 kilos. Esto representa para nuestra entidad un autofinanciamiento de lo que es el consumo de energía eléctrica prácticamente con 50% y da la posibilidad además un promedio de un 30% de energía entregada al CEN de la que se ha producido. La filial Copextel Sin Fuegos tiene las características apropiadas para la ubicación del ingenio. Fueron ensamblados en Cuba con una potencia por panel de 380 watts, más eficiencia en menor área. En números reales podemos decir que hasta las 8 de la mañana de hoy se habían generado 409 kilowatts y de ellos habíamos aportado al CEN 123 kilowatts, o sea que eso es un número significativo, aquí no está el 30%. En la medida que seamos capaces de poder terminar la prolongación del proyecto y que además corrijamos algunas acomodas de calque y demás que debemos tener, deber hacer en nuestra filial, pues nosotros esperamos que el aporte al CEN sea un poquito mayor, pero además no solo el aporte al CEN, sino el aporte y beneficio económico que nos representa para nuestra empresa. Con beneficios directos al disminuir los gastos por concepto de consumo eléctrico, cuentan con el personal calificado para el montaje de los restantes 120 paneles por concluir en este mes de marzo. Nosotros realizamos el proyecto y el suministro también importado por Copestel y el montaje que lo montamos en cualquier empresa y cualquier capacidad y cualquier condición. La primera empresa en Cienfuegos que aporta al sistema electroenergético nacional mediante paneles fotovoltaicos de inyección a la red. Boris García Cuartero, Noti Sur. Agradecimientos a pies a la red. umbs en direct. Gracias.